Estamos continuando en la avenida Chacabuco con la instalación de las luminarias LED porque queremos hacer una circulación homogénea de luminarias entre lo que es Aguado y Monseñor D'Andrea que es donde estuvimos trabajando con luminarias y también con el asfalto, ¿no es cierto? Así que esa es la idea, se van a reemplazar aproximadamente entre 45 y 50 luminarias que por supuesto esto también va a generar un ahorro de energía. ¿Este trabajo también va por otros sectores, ingeniero? Sí, estamos trabajando en diferentes sectores de la ciudad permanentemente haciendo los reemplazos pero en forma un poquito coherente tratando de que tengamos iluminación homogénea en los diferentes sectores donde vamos reemplazando. ¿Esto va a partir de los pedidos de los vecinos? No, hay algunas cosas que no son solicitudes de los vecinos como en este caso la avenida no estaba solicitada, sí tenemos otros pedidos pero estamos trabajando en los pedidos, diríamos, circunstanciales que ocurren en los diferentes barrios para dar respuesta colaborando con los vecinos. Tengamos en cuenta que la tarea de vialidad es hoy colaborar con los vecinos pero hay gente que tiene la responsabilidad en las tareas de todos los días de hacer el mantenimiento que corresponde en todo el municipio, ¿no es cierto? Ingeniero, ¿cuál es el avance del puente peatonal en la zona de un hombre? Está prácticamente, diríamos, en un 90% faltarían las mallas metálicas que le van a dar seguridad a que transita por, diríamos, la parte más alta toda una malla que tiene que tener para seguridad que ninguno se pueda caer de ese sector. ¿También con cantidad de menores se está trabajando sobre asfaltado en calles internas de la avenida Uruguay? Sí, estamos trabajando, no en calles internas, estamos trabajando muy fuertemente en la repavimentación de la avenida Uruguay, para eso tuvimos que hacer presado y estamos haciendo bacheo y estamos tratando siempre de no molestar al tránsito, lo estamos haciendo los fines de semana o si no, en la tarea nocturna que yo creo que es una tarea importante que se está haciendo en una avenida tan importante, tan utilizada por todos los posadeños y que eso hoy no está en condiciones, diríamos, en algunos sectores y que hay que ponerla nuevamente en valor a esa avenida. La reparación de la rotonda está terminada, ¿no? Falta algunos detalles que estamos todavía previendo el cierre definitivo que va a ir desde lo que es Espor hasta la rotonda, que estamos para la conectividad, diríamos, segura cuando se llega a la rotonda en sí. Todavía está faltando algunos detalles que eso vamos a ir organizando en horarios donde el tránsito sea mucho menor. Ingeriero, terminaron, bueno, en realidad trabajaron sobre el barrio San Marco, ¿no? En la escuela que estuvo inundada. Seguimos trabajando. Estamos hoy llevando los conductos que son necesarios para dar paso al agua en calles de tierra que hoy se encontraban obstaculizadas las alcantarillas. Bueno, nosotros hicimos el despeje correspondiente para que corra el agua, pero también hay tareas que hay que hacer ahí que vamos a estar en esta semana trabajando. En el caso de la avenida Aguado, Ingeniero, ¿cómo viene esto? ¿La idea era llegar hasta la 40? En la avenida Aguado, ahí estamos trabajando y vamos a seguir trabajando más allá del 2 de junio. Con todas las avenidas que hemos, diríamos, avisado a la gente que íbamos a trabajar, vamos a continuar trabajando. Y estamos trabajando en la avenida Aguado desde lo que es 40 hacia Santa Cruz. También estamos haciendo cordón cuneta allá, estamos viniendo de 40 hacia el, diríamos, hacia el norte. En el marco de la campaña que está llevando adelante para el intendente, ¿cómo, en las reuniones que está teniendo, cuáles son las demandas que está recibiendo de parte de la gente? ¿Qué inquietudes? Y hay varios tipos de demanda. Depende de las zonas donde nos movemos, ¿no es cierto? Yo estoy recorriendo hoy toda la ciudad. Anteriormente un poco me movía más, a lo mejor, por la zona más complicada para la parte vial, pero hoy estamos en todos los sectores de la ciudad, nos estamos moviendo. Y no, la principal demanda es la reparación de las calles cerradas, que hacía mucho tiempo las máquinas no pasaban, como en el caso de Santa Cecilia, Miguel Lanús. Ahora estamos comenzando en la zona de Villa Bonita también a trabajar, Don Pedro, Los Paraísos. Y son lugares que prácticamente hace más de cuatro años capaz que no pasan las máquinas. Es lo que nos reclaman permanentemente los vecinos. Y nosotros colaborando con ellos hemos implementado un plan para cubrir todas esas necesidades de estos vecinos. Al igual que también el tema de la iluminación, ¿no es cierto? En muchos sectores donde también permanentemente nos solicitan que hagamos la iluminación de determinados sectores para darle la seguridad en sus barrios. Con respecto a la iluminación, bueno, fundamental la poda y el tema de la cartelería, ¿no? Porque si no, el cambio de luminaria simplemente queda en eso, en un cambio y no colabora. Exactamente. Nosotros por ahí apelamos a la predisposición de todos los vecinos y principalmente de las autoridades que correspondan que busquemos la solución entre todos los problemas que tienen los vecinos. Porque por un lado nosotros estamos trabajando en la colocación de luminarias LED y por otro lado vemos que están colocando carteles y todo este tema. Y tampoco se cubre, diríamos, la poda de los árboles que hoy ya estamos en fecha como para hacerlo. Y eso dificulta todo porque dificulta de la línea, de electricidad hasta las luminarias que estamos colocando. ¿Y cuántas luminarias han colocado? En la provincia más de 1.800 luminarias. Y acá en la ciudad de Posadas cerca de 1.000 por ahí. Y acá en la ciudad de Posadas cerca de 1.000 por ahí.